Así trataron el alcalde de Malinalco y la síndico a la presidenta del DIF Municipal y colaboradores. Un DIF pisoteado con usuarios vulnerados y marginados es lo que denuncian. Hoy priven el municipio turístico de Malinalco, Estado de México. Ellos desde el primer momento que entraron, la verdad es que nos autorizaron un 6% de presupuesto, que no nos alcanza a veces ni para pagar la nómina. Los gastos que tiene el DIF, la verdad son muchos y nos ha costado, el año ya que pasamos, pues nos ha costado demasiado. Incluso con el evento del Día del Niño le pedimos apoyo, pues no nos lo dio. Se hizo a base de esfuerzo de los compañeros y de donaciones de algunas personas de aquí de Malinalco. Igual con el evento del adulto mayor, nos ha pasado lo mismo, siempre hemos estado batallando sin recurso. Igual pidiéndole a las personas de aquí de Malinalco, algunos empresarios, algunos que tienen algunos negocios y que muy amablemente nos han ayudado porque saben de la situación que tenemos aquí en el DIF. Es muy lamentable que empezando la administración en el 2022, el primero de enero, aprueban un porcentaje del 6% al DIF municipal, cuando las admisiones pasadas eran alrededor del 12% y 15%. Aprobaron ese porcentaje sin tomar en cuenta realmente los gastos que tiene el DIF. La nómina, todo lo que se gasta para gasolina, para mantenimiento de transporte. Fue muy lamentable porque no tomaron en cuenta todo eso. Decirnos a la mitad del presupuesto nos limita bastante. Pero sí, eso tiene consecuencias porque ellos saben que no podemos cubrir, por ejemplo, el pago del ICR al 100%. Hay deuda, al cierre de este 2022 tenemos una deuda de ICR, tenemos una deuda de las cuotas y aportaciones del ICMIM y así como del 3%. Desde que inició la administración el año pasado nosotros hemos estado enviando oficios al presidente, al tesorero, a los regidores, haciéndoles conocimiento de esta problemática. Pidiéndoles también una ampliación del recurso, del presupuesto, para cubrir todos estos adeudos, porque si estamos arrastrando deuda. Los regidores del Verde, su servidor, Guadalupe Barrera, Carla, Chucho y Karen, pues somos minoría. Para eso se necesita la mayoría y pues obviamente hicieron caso omiso a los argumentos que nosotros presentamos en ese momento para que pudieran acceder a un mayor porcentaje de presupuesto. No hay eco, no hay validez, no hay nada. Somos un cero a la izquierda. Literalmente al Cabildo hemos sido violentados. En muchas ocasiones mi participación ha sido nula. Me callan, me ignoran, me dejan con la palabra, tanto el secretario o el mismo presidente. Y creo que no es justo también. Creo que en esa actualidad la violencia hablamos y se percata a flor de piel en nuestros cabildos. Y sabemos que pegándole a la parte financiera, a la parte de los dineros, pues ellos nos quieren dejar indefensos. Una, tal vez no poder trabajar al 100, pero lo estamos haciendo. Y otra, pues los adeudos que tenemos, que se generan por no tener recursos suficientes. Así han pasado ya un año empleados del DIF municipal y la presidenta honoraria Marlene Nieto Vázquez. Fue el cargo que el propio pueblo logró rescatarle a quien fuera la esposa de Juan Antonio Mendoza Pedrosa, el candidato electo que murió de COVID faltando solo tres meses para que tomara el cargo. Eso fue apenas el comienzo de una tragedia con más episodios para la hoy presidenta del sistema municipal DIF. La muerte del alcalde legítimo le brilló la suerte a Juan Leonardo Flores, quien hoy ostenta el cargo de alcalde, aunque es la síndico, Catalina Yasmín Juárez Medrán, que en ojos de todos se encarga de las decisiones. Pero en su voluntad no hay misericordia para el DIF. Juan Leonardo siempre me dijo que me iba a dejar el espacio porque me correspondía, por haberlo trabajado y por ser la esposa de Juan Antonio. Juan Leonardo siempre estuvo en la mejor disposición. La verdad es que es de otras personas, las cuales nunca han estado de acuerdo que yo me haya quedado en este lugar. Me da mucha pena decirlo porque trabajamos juntos en campaña y mi esposo le dio la oportunidad a ella, es la síndico municipal, y de alguna manera los regidores de oposición que siempre han estado levantando la mano con ella para aprobarle todo y que simplemente no nos da la oportunidad de enseñarle lo que realmente se necesita aquí. La síndico definitivamente no hay relación, nada, nada. O sea, se cortó la relación desde el momento que se inició el ayuntamiento. Queremos hablar con usted, no la fuje, no la fuje. Así trataron el alcalde de Malinalco y la síndico a la presidenta del DIF municipal y colaboradores. ¿Por qué no nos dejan hablar? El video fue captado el viernes pasado cuando personal del DIF de Malinalco acudió al ayuntamiento para solicitar al alcalde Juan Leonardo Flores el pago de sus aguinaldos. El día viernes pasado, que fue el 6, nos acercamos, digo yo, representando al DIF para que pudiéramos platicar con él sobre el aguinaldo, ya que no se les ha pagado por el bajo recurso que nos han dado. Iban todos los trabajadores del DIF, incluyendo embarazadas y una persona con discapacidad. La regidora Carla, terminando el cabildo, le dijo que estábamos afuera y que queríamos platicar con él. Creo que no contestó nada, pero cuando nos dimos cuenta ya habían cerrado el ayuntamiento y nosotros estábamos adentro. Cuando abrieron las puertas, nosotros entramos, quisimos hablar con él, salió por otra puerta. Desafortunadamente, uno de los trabajadores, de los empleados de aquí del DIF, salió golpeado. La síndico le empezó a pegar y el secretario del ayuntamiento también le empezó a pegar. Este acontecimiento surge a raíz de que yo quiero acercarme al presidente a la hora de que entramos a la sala de cabildos. Él comienza a huir de nosotros. Nosotros íbamos en una manera muy pacífica, pero él huye. Al huir él, yo quiero abordarlo, quiero alcanzarlo. Y pues cuando casi logro esto, la señora síndico comienza a golpearme en la cara, comienza a acodearme, empujarme. Cuando yo siento también me empieza a golpear el secretario del ayuntamiento. Para Ibarri los reclamos de la presidenta del DIF, el alcalde salió corriendo del palacio rodeo de policías y de su gente cercana, quienes aprovecharon la situación agitada para golpear intencionalmente a la presidenta. Yo seguí al presidente, efectivamente me le quería poner enfrente, que se detuviera para poder platicar con él. Y nunca se detuvo, al contrario. Los policías lo rodearon y a mí me aventaron, me lastimaron. Las imágenes también revelan esa sonrisa del alcalde cuando una fisioterapeuta exclamó sin conformidad. ¿Me estoy sin el presidente? En otro momento también es captada la síndico y este fue su comportamiento. No sé si quiera donar una parte de su aguinaldo para todos los trabajadores del DIF, señora síndico. Exígele a tu presidenta, exígele, ya le depositaron más de 300 mil pesos. ¿Nos podríamos dar el documento? ¿Cuándo? Porque hace ratito que veníamos no había ningún depósito y nos los enseñaron a todos. Si nos depositaron el día 31 de diciembre, como a las 6 de la tarde, nos depositaron arriba de 300 mil pesos que alcanzó para pagar la prima vacacional y la quincena que correspondía, obvio no alcanzaba para pagar aguinaldos y eso es lo único que estamos pidiendo. Cuando ellos creen que con ese dinero alcanza para pagar aguinaldo, para pagar prima y para pagar salario, pues no. La verdad es que es muy poco dinero para pagar todo eso, esas tres cosas. Y lo único que estamos pidiendo es que se les pague el aguinaldo a los trabajadores que por derecho les corresponde. Por estos hechos ya fueron presentadas las denuncias correspondientes ante diversas instancias para que sean las autoridades estatales quienes intervengan en el ámbito de sus competencias. De hecho nosotros ya estábamos ahí esperando, estábamos formados como todos los ciudadanos, pero llega exactamente eran las 2.30 de la tarde. Cuando ellos llegan y se meten diciendo que venía el presidente municipal, digo creo que está más que visto que es un abuso de autoridad, de poder, lo que esta gente está realizando. Nos atendieron aproximadamente cerca de las 4 de la tarde a nosotros, pero bueno, creo que también debemos de ser ordenados y no porque estemos ocupando algún cargo, pues debemos abusar de ello. Mientras tanto y mientras que reine la insolencia desde el ayuntamiento hacia el DIF municipal, será la población vulnerable la más afectada. ¿Le parece justo? ¿Queremos hablar con nosotros? No le empuje. No, no. Señora síndica. ¿Queremos hablar? Exígele, ya le depositaron más de 300 mil pesos. Todos los policías aventaron a la señora Marlene por querer hablar con el presidente, porque ella se acercó solamente para hablar. Tegur Buena Noticias.